¡Combate de minutos! ¡Oli! ¡Espera una décima de segundo! ¿Se supone que ese soy yo? Solo espero que esta pelea valga la pena. ¡Carlos me lo ordenó! ¡Bang! ¡Wow! Esta no me la esperaba. ¡One moment, please! ¿Abrazos gratis? ¡Deja de copia barata de baraco! ¡La cara no que soy actor! ¡Ay no! ¡Mi espada se cayó! ¡Ay, la garantía! ¡No, no, no! ¡Si lo rompes se apagas! ¡Si lo rompes se apagas! ¡Toma puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto va por Andrés! ¡Y chúpate esta! ¡Bitch! ¡Te... ¡Te la metieron! Está bien. Me odias y puedo verlo en tus ojos. ¡Santos Jimmy Changas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso te hará marca en la mañana! ¡Venga pa' casa, pendejada! ¡Toma tu secuela! ¡Shimmy! ¡Putas! ¡Yangas! ¡Volvemos al estudio, Daniel! ¡Gracias!